Música 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 Hola colegas Pará, pará negro aguanta Si yo se que lo has salido por ahi Aguantame un toque carajo Me cago en la puta Eh, bueno Eh, continúo de acá Si, supongo, este Me puse a grabar sin siquiera darme cuenta Osea, apenas empecé Y tecleé el botoncito y estoy medio estúpido Todavía, osea que bueno A ver, estamos acá en Silent Hill Homecoming, capítulo 4 Me parece que es, comisaría O la oficina del sheriff Me parece que se llama la oficina del sheriff pero no se como la voy a poner Así que bueno, vamos a continuar con esto Este... Vamos... Eh, bueno Una escena de video ya, mierda Ay, mierda Ok, corro, corro, corro Que tema mierda Oye, a ver, que hay atrás mio Eso Ay no, que paso, 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 me cago Eh, donde dijo que estaban Oh, aquí Aquí Si, aquí, genial Alex Alex, Willer, ven Estoy en mi camino a la estación del sheriff Oh, lo rubio que habíamos visto Oh, lo rubio que habíamos visto Vamos Nos tomamos Nos tomamos esto No me acuerdo un carajo, las teclas, ni una mierda Eh... Me pongo esto, ok Ok ¿Qué, coger qué? Oh, los planos de la comisaría Ok, tenemos que ir aquí al... Tenemos que salir Tire Bueno, y ahora sí va el tipo, supongo No hay nada más Una tele ¿Cómo mierda acaba? Ahí está, toma Ok, vamos Bueno, no tengo mucho tiempo para grabar últimamente Así que tengo que... El poco tiempo que tengo, lo tengo que ahorrar Porque si no, no grabaría en ningún momento A la mierda A la mierda, ¿qué carajo es eso? Encima lo sigue al de... Ok, se me trabó Ah, no, ok Encima... Che, por ahí paso, o sea, no seas boludo O sea, pasás por ahí, tampoco sos tan grande Wow, esa música Bueno, últimamente estoy con el sueño medio cambiado Así que como de noche no suelo grabar Tengo que ahorrar las pequeñas horas Que estoy despierto de día para grabar Y es complicado Y mejor vamos a correr como putas y a la mierda Corre, 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 corre Creo que no es buena idea, pero no me importa No hay ideas buenas ni malas, solo ideas Listo Ok, genial Eso sí fue una idea mala Se puede considerar O mala suerte, no sé Pero qué carajo supone que haga Oh, munición para escopeta Bueno, es buena idea Es buena idea Es buena idea Matarlos aquí, ¿no? A ver Toma, mierda Toma, listo, murió una Toma No hay más No pienso gastar otra valentí, pedazo de mierda Vení Toma, listo En la cabeza, listo ¿Esto se carga? Ah, no, lo tengo que cargar yo, me cago ¿Cómo se carga esto? Oh, no sabía eso Oh, no sabía eso Ah, con R Ok H 4 5 6 Ah, 7 Ok, los botones están separados Vamos Según creo en la comisaría O... Va Yo he leído comisaría Se llama oficina de Sherry, pero no importa Creo que es un nivel un poquito corto, me parece Solo tengo que llegar al departamento Y al departamento, digo Al... Como mierda Están los autos y afuera El estacionamiento Esa mierda, me salió el nombre Oh, 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 oh Vení Ah, no No, no, no Suéltame Suéltame Toma, mierda Toma Toma Ouch Au, me va a hacer mierda Ajá No, no, no No, no No, no, no No, no, no Ay, hijo de puta Eh, me cago No Bueno, me tomo esto Vamos con esta Vamos con esta Vamos con esta Me cago Morite, muere, 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 muere Listo Espero que haya muerto Debo abrir la puerta, ¿verdad? ¿Por qué las telas están encendidas? Eh, accionar Accionar, accionar Eh, jodeme que ya termina el nivel Que yo recuerde El siguiente capítulo Eran las alcantarillas Y es ahí afuera O sea Eh Bueno Bueno, no importa Voy a hacerlo hasta el siguiente Hasta el siguiente Hasta el siguiente Hasta el siguiente guardado, mi cago No me quiero enfrentar a esa cosa ¡Ay no! ¡No! Bueno, me la enfrento Me la enfrento Me la enfrento Bueno, no tengo opción ¡Ay no, no, no! Corre, 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 corre La escopeta La escopeta, la escopeta, la escopeta, la escopeta Ya lo di por muerto Porque es niebra Doctor Fitch ¿Dónde hizo el siguiente capítulo? Que los dos rodearon Métete, métete, métete dentro Métete, métete Pero tirate, pendeja De una vez ¡Tirate, mierda! Ahí me suelto y le caigo encima ¡Oh! Estuvo cerca ¡Qué boca! ¡Qué boca! A ver... Ok Ah, cuando un fe... Me feira el sello, me mierda Bueno, corto Bueno, pues aquí estoy Este, no sé si sería el capítulo 5 O qué carajo Pero de todas formas Como ya saben Yo voy a separar los capítulos Cuando llegue recién el punto de guardado Ahí recién voy a presentar Como un nuevo capítulo Así que... Este... Me estaría en el mismo video Supongo No sé ni cuánto Yo grabando ¿Qué pasó conmigo? No bajo Ah, ahí está ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se va a peor Se va a peor Toda la ciudad se despegó Y no hay nada que podemos hacer No hay nada que podemos hacer Nunca... Mierda Toda la gente desapareció Tu hermano Tu hermano No lo sabía Ella se abandona Cuando empezó Mierda Qué positivo Mierda qué positivo O sea, bueno, sí Lo vamos a encontrar Sí Sí, lo vamos a encontrar Claro, sí Yo estando en una ciudad llena de bichos Me chupa un huevo Mi hermano Me voy a la mierda Vamos ¿Cómo te pones? Venga, yo te voy a cubrir Lo juro Hay una válvula junto a la puerta Hay una válvula junto a la puerta ¿Cómo te pones? ¿La válvula? Ah, ahí está Rota Rotando la válvula Oye, ¿quieres pasar? Porque no puedo abrirla Genial ¿Y yo cómo paso? Eh, sí, espérate ¿Pero qué carajo hay por aquí? Ajá, nada Por el otro lado Bueno, pobre La voy a tener que ir manteniendo La cosa abierta Ah, por aquí hay algo ¿Nada? ¿Nada? No jodas Eh, no jodas ¿En serio no hay nada? No puede ser ¿Hay algo que no estoy viendo? Eh, no jodas ¿En serio no hay nada? Es muy raro ¿Por qué carajo está para subir acá Si no hay nada? Yo no sé si... Veo como demasiado brillo veo el juego Vídeo... brillo Bueno, a ver Sigo viendo de todas maneras, no importa No sé para qué carajo estaba eso Espérate, no me cierres la puerta, pendejo de mierda Vamos que casi paso Vamos que casi paso Bueno, me cago Aquí estás asustada, eh ¿Por qué no le doy un arma, viste? Para que se defienda Yo tengo tantas cosas ahí Tantas cosas que la guardo no sé dónde En el bolsillo En el bolsillo, una escopeta Me la meto en el pantalón, eh Ok, por aquí no puedo ir Ni idea dónde estará el guardado Pero yo continúo mientras Ay, esto es... esto no me gusta ¿Qué? Cuidado, ¿qué? Cuidado, ¿qué? No me jodas que está el... el Larker acá Si está el Larker La puta que te... Lurker, Larker, no sé cómo se pronuncia Muere... Listo Espero que no haya otro Vámonos Hay otro, hay otro Te escuché justo Listo Ahí hay algo Munición... ¿De qué carajo de pistola? ¿Qué fue eso? Ay, pendejo, no aparezcas así, vámonos Que te quites ¿Dónde estará el guardado? Bueno, de todas formas Si no hay un guardado en todo el puto mapa Entonces este sería el capítulo 5 Porque me está cagando esta mierda No puedo esforzar la entrada con esta arma ¿Cuál necesito? ¿La tubería? Listo Rotar Ahí se va a bajar el agua, no sé para qué Eh, sí No sé para qué hice bajar el agua Si podía haber nadado hasta la otra orilla Pero bueno ¿Qué es esto? Mierda, una válvula ¿Qué pasó? ¿Sellaron la puerta? No sé dónde está el guardado... Oigo como... Oigo un sonidito como si fuese una mosca que me anda siguiendo Uh, bueno, aquí entonces yo... Supongo que guardaría Y empezaría el capítulo 5, creo Oh, ya lo empecé, no sé, bueno No sé cómo lo voy a dividir así como... Empecé a ver ¿Qué pasó? Es que... Gracias por ver el video.